¡Gracias por ver el video! Nada de mí conseguirás Nada si sigues con tu afán De arrancar de mí tan solo una aventura Nada es que no soy igual Sabes a esas que se dan A ti por presumir con su linda figura Yo presento algo más Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el flash de una estrella fugaz Prepara bien tu argumento Si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre El mal de una noche Que cabe en la mañana Quiero un amor, amor Yo quiero un gran amor Nada ¡Gracias por ver el video! Nada de mí conseguirás Oh, nada Si quieres complacer Tu hago nada más Y hacerme a un costado Nada Y es que no soy igual Sabes Si quieres mi amor Te tendrás que quedar Para siempre a mi lado Yo pretendo Yo pretendo Mucho más Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el flash de una estrella fugaz Prepára bien tu argumento Prepára bien tu argumento Si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor, amor para toda la vida Yo quiero un amor, amor para toda la vida Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el flash de una estrella fugaz Prepára bien tu argumento Prepára bien tu argumento Si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre No hay de una noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor Yo quiero un gran amor Oh, nada